y también tenemos, hay una probadita de Carl's Jr. que está, pues, introduciendo su Fresh Baked Bun Sampling, ¿no? Que son, pues, unos panecitos recién dormidos. Mira. Con todos los servicios de la Six Dollar Burger. Solo en Carl's Jr. eat like you're a minute. Ya no están todos aplastados los panecitos, mira. Ah, ese es el rollo, ¿verdad? Ah, vale. Usted puede disfrutar de esta deliciosa Fresh and Baked Buns, ¿no? En la Six Dollar Burger. Es fácil, solo dirigite a nuestra sección de promociones en Univision San Diego y ahí puedes participar, te vamos a dar algún tipo de certificado. Exactamente. Para que vayas y lo canjees en Carl's Jr. ¿Que ya la probamos o qué? Ándale. Usted nada más visite www.univisionesandiego.com y se puede llevar una hamburguesita deliciosa con Fresh Baked Buns. Te regalo mi cebolla. No me gusta. Ya volvemos. Otra cebolla, otra cebolla. Este segmento es...